Pues nada, volvemos a ir con Yanaful Ape, chavales. Vas a trolear. Vale, a ver. Eso sí, troleo yo, no vosotros, por favor. En serio. Yo creo que no con estos dos. Un celular, ¿no? Es que Blitz es potente ya, macho, pero me la están quitando todo el rato, tío. Me cago en la puta. Me hacía ilusión. Una ha dicho que la entiende porque nunca habla, creo. Ah, camarada. Bueno, sí, tú te estás abriendo un poco más. Poco a poco. ¿Ve lo que provoca, vago? Va a ser eso, sí, sí, sí. Va a ser ese el problema. Muy mal, muy mal. Un amigo mío me dijo que el campeón Jim sale en conjunto con el nuevo campeón llamado Novia. Buena esa. Ojalá fueran personajes de LOL, Jim y Novia, ¿verdad? Sería más fácil toda la vida. Sí, ¿verdad? Sería más fácil. Sería más fácil usarlos de continuo. La constancia. Sería más fácil. Habría menos problemas. ¿Contra quién nos toca? Leona y Jim. Joder, qué combo. Hostia. No, Leona va top. Hostia puta. Una Luxion Jim. No me jodas tú. Que yo con Yanaful AP. Quiero trolear yo. No que me jodan. Toma. Para la hostia me ha dado. Pero bueno, 20 oro que me saco. Para mí es worth it. Joder, si es que ya me han dado de hostias. Chicos, tengo miedo. Ya no quiero jugar. Vale, te voy a puse a esto un poco. Cuidado con el stun de Lux, porque si no, estamos jodidos. He tirado una Q. Espérate. Ahora. Justo. Ay, no, que no tengo prender. Que tengo el puto heal. Me cago en la puta que creí que tenía prender. Qué asco. Si voy con Yanaful AP, ¿por qué voy con heal, tío? What? Tengo que ir con el puto prender. Bien. Ahí se me ha ido la cámara que flipa. Pero da igual. Di, que es lo importante. Oye, una assist. Yanaful AP. Poco a poco. Ahora te empezaste a loar. Va para allá mi Q. Uh, un poco más si le daban. Nah, nah, nah. Paqueo, paqueo. Yo soy un hombre de ciencia y claramente hay más probabilidades de poder así que hay que apostar a lo seguro. Sí, ¿verdad? Con datos fans, como no se hagan loco. ¿Para qué sirve en realidad una ulti de Kalista? Hasta que sirve a vencer a tu supo. La ulti de Kalista te lanza, tío. Eh, vamos a poner Tempestad, vamos a poner Tempestad Luden, chavales. Sí, sí, Full AP, sí, ya no Full AP. Sí, es Troll, no. Está fuerte ahí, sí. Me van a reventar. Sí, digo no. Me tocó el Johnny Porteo de Amanecer en mi único fragmento de aspecto. Uh. Ah, no, es verdad que está guapa. Bien. Es la última skin, ¿no? De Johnny. Cuidado, Kalista, te me está motivando. Voy, voy. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Kalista, buena. Y ya, con ese flash. Es que he dicho, ¿no? Es que te maten, te desprendería, Slugs. Claro, no, yo creo que no te mataban, pero a ver, me la suda. Voy a ir a Full AP. Tengo que jugar así, con un flash y mierda de esas. Tiene que parecer que hago algo, aunque no haga nada, ¿vale? No se leo a mis Alinx, Alinx, sí, Alinx. A ver, me llega para la bota. Pues bueno, ya que vuelves tú, vuelvo yo. Sí, sí, Kalista, Full Trayhard, sí. Mira, ya tengo gotitas. Uh. ¡Pelea en mid! ¡Pelea en mid! ¡Pelea en mid! Uy, Tristana, yo no habría seguido. Uy, hostia, espérate que la mata. No, no la mata. No, yo no habría seguido. ¡Jua, jua, 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 juas, juas! ¡Adiós, Tristana! Y se murió. Mira, quien está medio bajando, ¿eh? Cuidado. He tirado la cua aquí, ¿vale? Vale, está bien, está bien. No es fucking bad, no es fucking bad. Voy a maximizarme la W porque me salen los huevos y esas cosas. ¡Ay, puto comín! ¡Ay, puto comín! Vale, ya no. ¡Ay, perfecto! ¡Buenísima! Tiro una cua aquí otra vez, ¿eh? Siempre doy a alguien. ¡Sí! Vale, está bien, está bien, está bien. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Por favor! ¡Parecemos pros y todo! Vale, good job, good job. Vale, tiro la cua a los minions, ¿vale? A ver si de hoy allí en una de estas, ¿ves? Le di. ¡Entra la boca, niño! Vale, quería meter la W. Pues va a ser que no. Vale, tiro la W. Estoy tanqueando. Tanqueo un poco más. Ya dejo de tanquear. Vale, buenísima. ¡Vámonos! ¡Que nos sale bien esta mierda! ¡Uh! Ya en la full AP. Is the future... Esto lo van a usar los coreanos, hombre. ¡Vaqueo! ¿Y cuando empiezas a trolear? ¡Estoy trolleando, tío! ¡Estoy trolleando! Voy a pillar Tempestad. ¡Ay, coño! He puesto Tempestad. Ahí. Va, va. Hay un puto comien. En el minuto 60. Sí, ahí empezará a trollearse. Gracias por seguirme, Teniente San. Un abrazo. ¿Ves, Jordi? ¿Ves? Este chico hace un minuto se ha mandado follow. No me enteró y me acabo de enterar porque lo acabo de leer. ¿Ves? Hay que tener paciencia, bro. Hay que tener paciencia, Jordi. Paciencia. Vale, a ver. Puedo tirar la Q. Vale, espérate. En cuanto venga nuestra amiguita. Está lista. Vale, voy a tirar la Q para ya. Ah, sí. Alguien. Para ganar oro. No se suele esperar esa Q. En plan... Un poco random. Debo si doy bien. Si no, bueno. Uy, ¿están jugando super safe ahora o qué? Ostias. Vale, ¿quién está haciendo BB7 en mid? También porque estás pulsando a full. Verón. Toma. Toma, pinga. Ay, no, coño. Me ha dado. Golfa. No, no ha llegado. No, casi, pero no. Ay, no tienen guarda aquí. Antes tenían. Calista se está yendo. Calista, no me dejes. Calista. Dialux. Calista. Ay, hija de puta. Vale, se ha movido bien. Se ha movido bien. Digo, si me voy para allá, no. Siempre me muevo hacia el mismo lado. Así que al final habrá dicho. Pues aquí que está. Me la he hecho, me la he hecho. Uf, un poco así le daba, eh. Qué pena. Voy a tirar la ecuación de esta Lux. Ahí está. Lady. Lento a la boca, niño. Vale. Me dio la torre. Uf. Joder, creí que esa bala iba para mí. No tienes un guard para poner aquí. No me fío aquí, ¿no? Yo es que tengo el lente. ¿Por qué? Porque soy gilipollas. No sé por qué me pillo el lente sin tener la misión completa del guard. Pero bueno. Ya, ya. No llegaba. No llegaba. No llegaba. Putada. Mmm. Vale, mi cubo va para allá. Ah, mira, la quería ahorita. Esa es la picadura que te ha dado, Jacob. La cantaría, pero no puedo. Estoy en directo. Vale, he tirado la ecuación ahí, eh. Uy, coño, me dio. Joder, por toda la cuadra. ¿Vaquiadas o qué? Vale, es ese bote. Vale, ya tengo el guard normal. A putas que jode. Que se ve. No se lo dice que él. No, no llega hasta tarde. Es la primera partida del día. Ya con la hacía en un golazo. Sí, 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 lo sé. Pero yo voy full AP, te lo he dicho. O sea, voy a trollear. Y voy con comentar que no. ¿Por qué? Porque voy full AP. Quiero full daño. Full daño. Al menos aún no he muerto. Vamos a darle a esto. Va para allá. Nah. Había que probar. Tengo que me hace muy bien random. A lo mejor le pico, coño. Vale, no me dio. Quería apartar a los dos. Bueno, al menos una en killer natis. Bueno, una así es para mí. Hostias, no, tú no. Oye, susto me ha dado. ¿Qué hace la tola ahí esta? ¿Qué hace? ¿Dónde vas, Lisandra? Por favor. ¿Dónde va usted? Coño. Eso no me lo esperaba. ¿Quién es mía? ¡Guau! Un poco más y me la quedo, tío. Fuck. Toma, la E. ¿Quién es mía? Va mi Q. Entra en la boca. Toma, 20 euros. No, no, que me ha dado. No. Venga, le he dado yo. Estoy tanqueando, eh. Me piro. Vale, he tirado a Gil. He visto ahí. ¿Lo habéis visto, no? Cómo me ha hecho la vida. Digo, hostia. No vaya a ser que meta aquí un criticado. Toma, tiene en la E. Hola. Go. Go. Vamos. 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 Vámonos. Y worth it. ¿Dónde salió el Lion here? Sobre si no la he estado utilizando ayer y hoy. Es muy fuerte. Tuve 15-0-12, pues me alegro. Sí, está bastante fuerte, sí. Que tanto jugarlo yo. Ya te apetecía, ¿no? Voy a ir con esto. Bueno, pero antes me pillo esto, yo creo. Sí. Me pillo esto antes. Y esta. Ahí está. Neneneneneneneneneneneneneneneneneen. I'm puto coming. I'm puto coming. I'm puto coming. Yo me he quedado aquí con Calista. Mi cubo para allá. Hostias, eso no me lo esperaba. No tengo la cuba. Así que estás jodido. No tengo nada. Ahí no tenía nada. ¿Qué cabrón? Va con el Dractar. Yo decía yo, Diego. Es H invisible. Era muy guarda. Ahí, Diego. Que te la deja huevo. No confían en mí. No confían en Janna. Vale, buena entrevista. No tiene un guarda. Voy a usar esto para que no usen ellos. Tampoco tienen guarda por aquí. Veo que allí tienen uno. Aquí tiene otro ping. Joder, estáis todavía no pinto. No puedo romper ese ping porque está. Vale. Ese ping como que me he equivocado. Creí que Luke será un compañero mío. Y no. Y va a ser que... Hostias. Va a ser que me matan. Tomo, voy a doblar antes de irme. Toma, la hay de Teemo. Matarla, matarla. Tengo assist, tengo assist. ¡Wiii! Trollet, trollet. Creo que hay que ver aquí. Creo que hay que ver un guarda ahí. ¿Qué pasa, mid? ¿Qué pasa, mid? ¡Y Calista se nos vuelve a morir! ¡Yiii! Estaría guapo que la R de Calista te vuelva un proyectil y cuando sale disparado y te pegas contra la W, ya se desaparezca de la partida. ¿Tú qué te has tomado, Jordi? Pídame un poco. ¡Yii! Un abrazo siniestra, Music. Un abrazo muy grande. Vale, vamos a pusear full mid que están en top. Así que... A ver si puedo salvar ya. ¡Eh! ¡Vamos, vamos top! ¡Hay un puto coming! ¡Hay un puto coming! ¡Hay un puto coming! ¡Vamos Malphite! Ute y yo, ute y yo. Ah, Division. Voy para aquí, voy para aquí. Hostias, que al final hay pelea. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hay un puto coming! No, hijo de puta madre. Otra, ¿en serio se han rendido? Tío, que van 2-6. Me cago en la puta, que asco. Tío, tío, tío. Así no mola. Así no mola. ¡Vale! Gracias.